Trabajo conjunto entre el Estado y los municipios, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, y el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, entregaron obras de infraestructura educativa a una escuela primaria de nueva creación en la colonia Misión Cerritos, dentro del programa Mejorando Ando. Durante la ceremonia de honores a la bandera, Manolo Jiménez resaltó que el gobierno de Miguel Riquelme tiene tres pilares fundamentales para la calidad de vida de la gente, los cuales son el desarrollo social y la educación, además el desarrollo económico y la generación de empleos, así como la seguridad. Asimismo, señaló la importancia del trabajo de las madres, de los padres de familia, de los maestros y los alumnos, quienes junto a los gobiernos forman parte de la grandeza de Saltillo y de Coahuila.